Así comienza el show del gato En este especial del show del gato con un perro al fondo que está ladrando fuertemente Queremos hablar de los técnicos colombianos Y quiero hablar de los técnicos colombianos porque aquí dicen que bueno lo que hizo Peckerman Que relativamente fue bastante bueno Pero también tenemos que acordarnos de lo que hizo Pacho y lo que hizo el bolillo en época de los años 90 Peckerman no volvió a los mundiales dos seguidos y esto lógicamente lo tenemos en la memoria Pero no evaluamos lo que hizo Peckerman desde el punto de vista de significado y de posicionamiento de la selección colombiana a nivel mundial Si lo que decimos es que hay que traer un técnico de nuevo extranjero como Queiroz Porque así no le van las primicias a los periodistas Hombre pensar que simplemente tiene que llegar un técnico extranjero de nuevo a Colombia Como en el caso de Carlos Queiroz que ya tuvo su primer round de Copia América Y no pasó nada simplemente porque no le van las primicias a los periodistas Definitivamente es estar bastante corto de pensamientos El mensaje o la opinión que tengo acerca de los entrenadores colombianos Son criticados a nuestro país y sabemos de que en nuestro país Hace mella una frase que dice que nadie es profeta en su tierra Y creo que a veces acá no se cree en el trabajo, en la capacidad que tienen nuestros entrenadores Y le damos la posibilidad a la llegada de entrenadores extranjeros Que igualmente vienen a aportar su capacidad, su inteligencia Porque creo que también son personas que vienen a dejar su huella acá en nuestro fútbol colombiano Y eso para nosotros también es importante Pero creo que siempre hay que resaltar el trabajo de los entrenadores de nuestra tierra Porque creo que lo hemos demostrado a nivel internacional De que se han hecho cosas importantes Tenemos técnicos que han hecho parte de selecciones mundialistas Y creo que han hecho unas muy buenas presentaciones Así que acá hay que de pronto tener más confianza Confiar más en el trabajo de cada uno Estar respaldando a nuestros entrenadores Porque creo que cada día demostramos que tienen cosas importantes De que vamos con la vanguardia del fútbol mundial Y nunca nos vamos a quedar atrás Porque siempre, cada día se están capacitando para llegar al fútbol élite Y quiero hablar de los técnicos de la Selección Colombia Porque tenemos dos, quizás tres, superlativos Tenemos Juan Carlos Osorio, Reinaldo Rueda y Jorge Luis Pinto Tres técnicos mundialistas Hombre, alguien me dirá, pero Fernando Suárez también es mundialista Es cierto Pero digamos que estos técnicos son técnicos que están en este momento En un ranking bastante alto Pero aquí, en estos días hablé yo de Reinaldo Rueda Y me contestaron Pero si ya tuvo su oportunidad y no pasó nada Hombre, del Reinaldo Rueda De hace como 20 años a hoy Harta agua ha pasado debajo de ese puente Y el señor Osorio es un técnico que siempre ha pregonado Su interés de estar en Selección Colombia ¿Por qué no? Porque siempre tenemos que pensar en técnicos extranjeros Ah, que es que potencializó al jugador colombiano No, no fue el técnico El jugador colombiano siempre se potencializa Y dio la casualidad de que el jugador colombiano Entendió que tenía que ir a Europa a triunfar Y no asustarse Ni con ningún león Ni que le hiciera falta la sopita de la mamá Ni tampoco llevarse todos los amigos en el vuelo Charter Protagonismo no creo tanto Porque tenemos una gran mayoría de entrenadores Dirigentes de nuestro país Pero no hay duda de que se ha incrementado El número de técnicos extranjeros Yo creo que eso también es bueno para nuestro fútbol Esperemos de que las cosas vuelvan a la normalidad A lo que era antes Donde había mayoría de técnicos colombianos Pero no hay duda de que el técnico extranjero Que viene a nuestro país Viene también a aportar Son gente de capacidad De conocimiento Lógicamente que uno quisiera Y que la liga colombiana tuviese mayoría De entrenadores colombianos Pero en el mundo también es parecido Hay técnicos en Italia que no son italianos Y eso hace parte del mercado Yo creo que la dirigencia Pronto volverá al modelo colombiano Porque yo creo que son técnicos capacitados Técnicos con mundiales Técnicos con títulos en Colombia Y en el exterior Y con mucha capacidad para dirigir A propósito de técnicos Un técnico debe manejar el vestuario Y debe manejar el terreno de juego La táctica y la estrategia Si no hubo un manejo de grupo No tiene ningún sentido Mire lo que hacía Péz Guardiola Cuando dirigía al Barcelona con Lío Messi A propósito del Barcelona Salidas, entradas de jugadores por montones Varios se fueron Varios llegaron a otros clubes Pero entre ellos la gran estrella Pero aquí está señores El hombre que sabe de fútbol internacional El hombre que nos habla De la bolsa de jugadores Y también nos puede hablar Si él quiere De Messi y de Cristiano Juntos como harían Las estadísticas de uno Y las estadísticas del otro Muy bravo ¡Juan Fresquero! Pues gato hablar de los dos mejores delanteros Que ha dejado la historia del fútbol Para mí definitivamente sería un honor Pero me parecería un poco absurdo compararlos Quién es mejor Quién marca más goles Quién es más determinante en la selección Creería que no es conveniente generar esta polémica en el día de hoy Aunque nos pueden escribir en los comentarios para ustedes Quién es mejor Pero quiero traer una comparación el día de hoy Y es qué generó Cristiano Ronaldo en su salida del Real Madrid Y qué podría generar Leo Messi de completarse su salida en esta actual temporada Pues primero empecemos claramente por Cristiano Ronaldo Y es que en la última temporada que estuvo en la Casa Blanca El Real Madrid marcó 148 goles Y además quedaron campeones de Champions League Cristiano Ronaldo como goleador de esa temporada Y además como goleador histórico del conjunto madridista con 451 goles Superando a Raúl González Blanco Superando a Santillana Superando a Hugo Sánchez Superando a Puskas Bueno entre muchos otros futbolistas determinantes Que han pasado por el Real Madrid Pero Cristiano Ronaldo en la cima Y qué pasó después de su salida con el Real Madrid Les voy a dar tres acontecimientos El primero El Real Madrid en su primer partido de temporada Post Cristiano Ronaldo Mandó un comunicado diciendo que nunca O más bien desde el 2009 No tenían tan poca asistencia en el Santiago Bernabéu Se registraron menos de 50 mil espectadores Para ver el comienzo de liga del conjunto madridista Y es que en esa temporada El Real Madrid también bajó 40 goles De los que había hecho en la temporada pasada Queda eliminado en octavos de final Esta vez enfrentando al Ajax Y empieza ese descenso Segundo Pasa por cierta cantidad de técnicos Llega Lopetegui Llega Solari Vuelve Zidane Y el Real Madrid no se termina a acomodar A lo mejor Siguen sin poder estar concretamente estables Después de la salida de Cristiano Ronaldo Tercero y último En la actual temporada El Real Madrid hace menos goles Que los que había hecho la temporada pasada Ya no bajó 40 goles Sino que en esta temporada No hizo 108 Sino 99 goles Y eso que trajeron varios refuerzos Entre ellos a Eden Hazard Que tan solo marcó un gol En toda la temporada Y eso dándole la casaca número 7 La dorsal número 7 al Belga Pero no demuestra su poderío futbolístico Y el Real Madrid sigue pesando la salida del comandante Además también el conjunto madridista Quedó eliminado en octavos de final Esta vez enfrentando al Manchester City Pero si todo eso generó Cristiano Ronaldo Y el Madrid ha mostrado un descenso en goles Un descenso demostrando el poderío que tiene en Europa ¿Qué podría generar Leo Messi? Y es que Leo Messi en la temporada 2017-2018 Marcó 54 goles En la temporada que sigue 51 En la pasada marcó 30 goles Sí, es cierto que bajó su número Que está acostumbrado a hacer Pero también es cierta cantidad de goles ¿Cuántos goles le quitarían al Barcelona De quitar también a su goleador histórico De quitar a Lionel Messi? Sería un hueco bastante fuerte Que dejaría el Barcelona Actualmente dirigidos por Ronald Koeman Que esperemos Que si se concreta la salida de Messi Veremos qué es capaz de hacer Sin su futbolista legendario Sin el astro del Barcelona Veremos qué puede suceder Pero también hay otra incógnita ¿Podrían juntar a este par de futbolistas? Y es que sería algo totalmente ilógico Pero varios rumores asegurarían Que se juntarían en el Paris Saint-Germain Y es que Fabrice Van Krijd Un ex futbolista del Paris Saint-Germain Dijo que si su presidente lo quisiera Juntarían a Guardiola, a Messi y a Cristiano Ronaldo Cabe resaltar que le caería un fair play financiero brutal Al conjunto parisino Pero sería algo histórico Para el futbol tan histórico Como lo que sigue aquí en el show del gato Lo voy a poner a pensar Porque la verdad yo no tengo la respuesta La pueden tener ustedes Esto se vale como gol ¿Es gol o no es gol? Díganme, comiencen a escribirme Si esto es gol o no es gol Llegó el momento del túnel Prepárame esa leche Porque voy a comer una cuquita bien rica La galletita El túnel, la galleta La cuquita rica Llegó en este momento el show Que cuando abrí las piernas Saque la papa El show del gato Hasta aquí el show del gato Hombre Suscríbanse Búsqueme por todas las redes sociales Yo estoy, mire, estoy en Twitter Estoy en Facebook Estoy en Instagram Estoy en TikTok Estoy en Liken Estoy en Datacrédito En todos lados Estoy como el gato Arce Búsqueme por todas partes Ahora a la nevera y me encuentra Entra al carro y ahí me va a encontrar En todas partes Estoy como el show del gato Nos vemos en el próximo programa Suscríbanse a este canal Y además Además Les tengo un premio especial Comenzar Comenzar ya Porque tengo un premio especial para ustedes Chao Chau 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 C Mauro